¡Ey! Muy buenas a todos aquí, soy Kiko y nos traigo un nuevo video y estamos con más Callouty Warzone Y señores, volví a un evento presencial y esta vez jugué con fans Como sabéis, este pasado fin de semana estuve fuera de casa, estuve en un evento presencial, el Own Valencia Jugando en este caso en el stand de Monster Energy y Callouty España Con seguidores, organizamos una especie de quedada, por así decir, un meet and greet En el que estuve hablando con gente, regalándoles cosillas, fotos, tal Y luego nos pusimos a jugar con gente, ¿vale? En este caso, pues jugué varias partidas, estuvimos jugando un poquito menos de dos horas Y os voy a dejar, bueno, de fondo tenéis otra partida diferente que estaba mandando bastante Pero que al final perdimos, pero os voy a dejar una partida, pues prácticamente completa Jugando con más fans, ¿vale? Estábamos jugando, como os digo, con gente del público Y estábamos jugando totalmente en presencial, ¿vale? O sea, no en mi casa, como vais a ver a continuación Os voy a dejar incluso algunas tomas de la cámara Estaba super bien montado, sinceramente, porque no es una competición como tal Era un meet and greet, como os digo, jugando con seguidores Pero sí que estábamos jugando públicas O sea, esto no es un torneo jugando contra pro players Sino que son públicas, es como estar jugando en mi casa Pero en vez de estar jugando en mi casa, estábamos los tres jugando en el evento como tal Ellos sin su cuenta, evidentemente Yo sí que pude poner la mía Aquí tenemos mis armas y todo eso Pero bueno, la verdad es que estuvo muy divertido Repetiría, sinceramente Agradezco mucho a la gente de Call of Duty España y Monster por organizar esto Porque, sinceramente, estuvo super divertido Y además, pude dar regalos a la gente y todo eso Así que no me río mucho más, dejo con la partidita Y con el evento en sí, ¿vale? Para que veáis cómo estaba organizado Muy bien, muy contento Y espero hacer más en un futuro, os avisaré Así que nada, chavales Como siempre, reventando el LAN en presencial Con gente mirándome Espero que os mole al lío No me puedo mover mucho, como os digo Aquí está la gente un poquito de fondo, saludando Aquí tenemos el setup Tranquilos, me he traído el mando Y por ahí tenemos gente que está esperando para jugar Como estáis viendo, ¿vale? Que están aquí esperando en el stand de Monster Que estamos aquí con la gente del equipo de Call of Duty España Así que lo dicho, pues si os parece Vamos a... Os leo un poquito Por cierto, que ha habido un par de subardos por aquí A ver Voy a sentarme por aquí Ha habido un sub Espérate, antes de nada Antes de volverme a jugar No os leeré mucho los subs, ¿vale? Pero sí que os puedo mirar un poquito el chat de vez en cuando Para que veáis de ejemplo Tengo cositas, tengo regalos para la gente, ¿vale? Tengo, por ejemplo, una sudadera Pero tengo también gorras Tengo tablas de skate Tengo también algunos stickers Y alguna cosilla más Ahí viene alguien ¿Qué tal, chicos? Hola, hola ¿Qué queréis? ¿Queréis jugar en plan una partida normal o...? Un revir Un revir, un revir, vale, vale Me dicen por ahí que quieren jugar revir ¿Puedo jugar? No, tienes que estar aquí en el evento Si no, no podéis jugar conmigo Va a hacer streaming naipin ahora Vale, vale Pues voy a invitarles para jugar una de resurgimiento A ver qué tenemos por aquí Si gana la partida un beso al chat Va a estar jodido Porque además son cuartetos Pero bueno Cuando me digáis le damos Yo ya estoy Sí, yo también Vale, pues venga A buscar partidita Que nos ponga con un random Y a ver qué hacemos Ay, se va a morir el pobre Pero bueno, ya está pegando ya Ojo, eh Que nos carrea Nos hace carro Así ganamos alguna partida en el evento Esta podría estar bien Empezar con una victoria Pues sí Por aquí lo tenemos rápido Creo que podemos comprar rápido Clash, no ha venido nadie A ver si puedo enganchar a alguno de los Aunque hay algún car por la Por la prisión No, ha tocado lobby Jodidi Ah, son los de antes ¿Se puede caer en prisión? Uno muerto El mapa táctico Las descaja Enemigo desciende en la zona Uf, voladote Bueno, da igual, chavales Ya hemos superado el récord de Don Truki Ya está, ya Vale, me da el kill Vuelvo para Para esto Chavales, llevamos dos kills en la Nuevo récord Ule Uf, esquivadita Pasa que estoy sin placas Hay uno aquí Eh, os pulsean, ¿no? Arriba, ¿no? Vale Van a bajar, eh Cuidado Sí, sigue arriba Bueno, se me lo he llevado ¿Se muere? Sí Entre comillas Sí, hay que jugar un poco juntos Porque la gente está jugando muy junto En esta lobby Me lo he rematado Se ha ido el compa Se ha ido el compañero, sí Vale, me he cargado a dos Pero me vienen más Voy a intentar pillar los placas de los tíos estos Aquí tenéis armas, ¿eh? Necesito esos fusibles Aquí arriba hay uno, ¿eh? ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Qué van? ¿Están muertos? Ah, vuelvo Vale, buena Eh, voy tienda, rápido A ver si puedo cruzar más Dale, dale, caña Voy a revivir a... A Mónica Ah, hay gente en la tienda Arriba, en la pasarela Mira, Don Truki Deberíamos jugar donde estábamos En las duchas, ¿eh? Sí Vamos duchas, vamos duchas Además hay un montón de armas Para que pille también a Mónica Hostia, hay gente Hay gente En la ventana de la ducha hay gente Son dos, ¿no? Creo Sí, hay dos Uno está... Placas Voy a resear, voy a resear Cuidado, os está buscando un pelotón enemigo Está liando la partida Pero no pasa nada Que ahora no hay reaparición Hay que tener cuidado Está sin placas Voy, ¿eh? Está ahí Sí, yo creo que son dos, ¿eh? Pero tienen que venir Mira el círculo Sí, sí, sí Vamos a quedarnos por aquí Aquí tenéis una Renetti Que no está mal Hay que tener cuidado Porque tienen sniper Tienen car, creo Sí, están apuntando con el car en la puerta, ¿eh? Me están apuntando a mí Cracket Son muchos, ¿eh? Yo no iría Vámonos, vámonos Vámonos a... Bueno, nos podemos quedar en el borde este, ¿eh? Son mínimo tres o cuatro ¿Puedo tirar un humo para que pases? Voy Vale Qué bueno que me lleve el mando, ¿eh? Oh, detrás Tiro humo Estamos en una zona bastante mala, la verdad Sí Apuntan, ¿eh? Sí, del borde Y de arriba Me voy a meter... Me voy a quedar en el campamento Me voy a quedar aquí Están arriba, arriba En prisión Eh, ¿te cae uno? Marcao, life Ay, un remónico antes de nuevo Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte No tengo máscara Buah, hay muchos, ¿eh? Se caen Me persigo Hostia, arriba hay muchos Madre mía No estoy mal aquí abajo No estoy mal aquí abajo Gracias Llego a coger las armas Está craqueado Ahí Me queda uno hasta ahí Me pilla mal el gas, ¿eh? Estoy aquí Última oportunidad Mata Espérate que salgo ¡Vamos! ¡Gis, gis, gis, compañeros! Siete bajas Super bien Supongo que no, pero bueno Y Una gorrita Una para cada uno Vale, así Aunque sea de recuerdo Venga, un saludo, cracks Un placer Un placer ¡Gis, gis, mire! ¡Gracias!